Y dime por qué, qué es lo que pasó No sé que le quiero y sé que no Escusa, yo no sé si me quiere o me gusta Pero cuando nos vemos se abusa Y nos volvemos lodo, lodo Escusa, yo no sé si me quiero o me gusta Pero cuando nos vemos se abusa Siempre una excusa para vernos Le volvió a llamar tomando un ferno Y ahora el dolor se me hace eterno Sin ti Mami, vamos a hacer el esterno Me tienes que ir viendo todos los días en el cuerno Antes de que te fuiste, mami, esto es un infierno Antes me he descartado, solo tomo y duermo, tomo y duermo No me quiero olvidar de mi mente un día borrar Y me lo voy a echar como voy a superar Escusa, yo no sé si me quiere o me gusta Pero cuando nos vemos se abusa Y nos volvemos lodo Los dos siempre lo hacemos a su modo No me incomodo Le gusta mi cadena de oro Yo la moto como un toro De mi mente a ella no la borro Pero la enamoro, la caloro Ya me da la bendición Cuando quedamos solos los dos En una habitación Y en un rincón Le escribí una oración Le hice esta canción Para escucharla con ella Cuando le haga ver la estrella Después de bajar una botella Escusa Yo no tengo excusa para enamorarte Solo que siempre llamas cuando quedas sola Mami, si fuera mía te comería toda Para vos, esto es las 24 horas Escusa, yo no sé si me quiero No me gusta Pero bueno, no me gusta Y no me gusta Escusa, yo no sé si me quiere o me gusta Pero cuando nos vemos se abusa Y nos volvemos los dos Los dos Matemos las ganas Tú y yo en mi cama Rola y marihuana Mami, soy tu fan Matemos las ganas Tú y yo en mi cama Rola y marihuana Mami, soy tu fan Matemos las ganas Tú y yo en mi cama Rola y marihuana Hombre, 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 hombre...